El ministro castrista de salud pública lo informaba en una reunión en Matanzas. La tasa de mortalidad en esta provincia, debido a la propagación de la pandemia, ha aumentado exponencialmente. La ciudad de La Habana continúa al frente en lo que a nuevos casos se refiere. Las cifras diarias superan la mitad de lo reportado en todo el territorio nacional. Las constantes colas y aglomeraciones debido al desabastecimiento de productos de todo tipo son, a juicio de los entendidos, la causa principal de la proliferación de la pandemia en la mayor de las Antillas. Pero el oficialismo intenta mostrar otra cara de la realidad y este fin de semana organizó nuevamente otra caravana mediática y volvió a culpar al embargo comercial y financiero impuesto por Washington de los males que aquejan a la economía castrista. Lo que estamos viendo es que no se ofrece información real de la economía cubana que permita valorar cuál es el efecto de las medidas de la tarea de ordenamiento y sin embargo, bueno, pues ya vemos hoy cómo ha empezado la campaña del embargo y del bloqueo y de las caravanas y de los mensajes y de los twitters. La isla comunista debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población, pero la entrada de divisas es prácticamente nula debido al estancamiento del turismo, la caída de las remesas, de las inversiones extranjeras y el casi nulo nivel de las exportaciones. Luis Guardia, Radio Televisión Martí. Radio Televisión Martí.